Bien, vamos ya con este auténtico temazo de la historia de la música, un clasicazo, el sucap de Elvis Presley. Antes de nada cejilla en traste uno y estaremos tocando en la tonalidad de si bemol. Recursos importantísimos para cualquier guitarrista, los que vamos a aprender en este tutorial. Primero, con la mano derecha, ese ritmo de shuffle acelerado con swing, tac, 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 tac. Y luego, motivos melódicos muy importantes en los acordes de la mano izquierda, intentando imitar un poco las líneas del bajo original. Sin más, tocamos y explicamos. ¡A bailar! Amor, sugar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a explicar! Lo primero vamos con la intro que ya la vamos a utilizar de mucho. Fijaos. Un, dos, tres y... Un poco más lenta. Un, dos, tres, y... Bien, pues lo primero, tenemos que aprender a hacer muy bien ese ritmo en mano derecha, que es... Luna, 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 luna... Como veis, lleva swing. Ojo, porque es muy importante que el swing lo metamos bien en la cabeza para poder tocar este tema, si no, no va a sonar ni para atrás. Luna, 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 luna... Eso es lo que tenéis que cantar muy bien. Y simplemente, lu es hacia abajo y na es hacia arriba, intentando marcar muy bien todos los abajos, es decir... Ese na, que es un arriba, son rellenos de huecos. Es decir, no tiene que ser un arriba súper definido. Es simplemente el relleno, el ataque fantasma, que casi casi, si lo tocase a velocidad original, no lo escucharíais del todo. Simplemente tenéis que bascular la mano hacia arriba. Luna, 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 luna... ¿Ok? Luna, 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 luna... Si vais con la mano sin púa, sería exactamente lo mismo, lo que pasa que va a ser más difícil de tocar. ¿Vale? Luego lo hacemos también con la mano. Luna, 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 luna... Hacer el swing con la mano es un poquito más difícil. Luna, 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 luna... Bien, como veis, son cuatro lunas. Luna, 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 luna... Bien, pues vamos con la mano izquierda, y ojo porque aquí también es complicado. Tenemos que controlar muy bien qué queremos que suene y qué no. En el caso del la, el dedo uno va a venir a cuarta cuerda traste dos, y si queréis, cejillita también en la tercera del traste dos, aunque no es indispensable. La sexta la tapono, ¿vale? La tengo taponada con el pulgar. Y las cuerdas uno y dos, también las tengo taponadas más o menos con esta zona de la mano, que no está pulsando, ¿ok? El dedo realmente está relajado, simplemente está rozando las cuerdas para que yo, cuando haga un abajo... Suene prácticamente un la quintado. La quinta cuerda, que es la tónica, y la cuarta cuerda que la tengo ahí pulsada. Y si tal... Esa tercera que os dije que podéis hacer también. Entonces, tengo que conseguir que solamente suenen esas cuerdas cuando la mano derecha está yendo a lo loco en todas, aunque realmente al final no está dándole a las seis, está tratando el acorde más o menos por su zona de quinta, cuarta y tercera, en el caso del la. ¿Ok? Con lo cual, cuatro lunas y el primer luna es en la. ¿Ok? Luna. 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 Bien, segundo luna, bajo en do sostenido, que es la tercera mayor del acorde. El dedo tres viene a quinta cuerda, traste cuatro. ¿Ok? Y le damos el siguiente luna. ¿Vale? Bien, no os preocupéis demasiado si la cuarta cuerda que va por debajo se tapona. Lo ideal es que suene, pero para que suene tenéis que arquear muy bien el dedo tres y no es nada sencillo. Entonces, de momento despreocupaos, lo que sí tenéis que preocuparos es de taponar la seis. ¿Ok? Para que cuando yo haga el abajo, sea esa quinta en traste cuatro lo que se escuche y no la sexta al aire. ¿Ok? Y fijaos como la mano derecha va bastante libre, pero estoy tratando las cuerdas del acorde. Luna, 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 luna. Bien, el siguiente luna, que sería el tercero, vuelve a hacerse en la, pero intentando que no suene demasiado la quinta. Podéis tocarla sin problema, pero la cuerda que nos interesa esta vez es la cuarta, para que se genere esta melodía. Necesito esa nota. ¿Ok? Entonces fijaos. ¿Ok? Aunque le estoy dando la quinta también, sí que la púa baja como una cuestión de milímetros a darle más hacia la cuarta que hacia la quinta. ¿Ok? Bien, y recordad que es un luna. Luna, luna, luna. Luna, luna, luna. Bien, si no tenéis en cuenta mucho lo de que suene más la cuarta que la quinta, tampoco pasa nada. Tomároslo como un la normal y el oído va a hacer el resto. ¿Ok? Bien, y último luna, el cuarto. Jugamos con la sexta del acorde, el típico arreglo de este tipo de ritmos de rock. El dedo tres viene a cuarta cuerda traste cuatro. ¿Ok? Ahí. Y fijaos. ¿Verdad? Y ya tenemos el ciclo completo de la línea de bajo que recorre el acorde, tónica, tercera mayor, quinta justa, y ahí está la sexta. ¿Ok? Bien, y fijaos en el último luna, porque si podéis, de luna, intentad repartir que el lu suene en la sexta, en la sexta a nivel interválico, no hablo de la cuerda. ¿Vale? Que suene ahí. Y el na, que vuelva a sonar en la, es decir. ¿Notáis? El abajo en la sexta y el arriba en el propio acorde. Porque os va a cargar un poquito mejor el repetir todas las posiciones. Bien, esto, si lo tocáis a una velocidad más o menos considerable, ya tenéis lo que es el ejercicio, lo que es el all-sukat. ¿No os dais? Bien, aquí me vais a ver que de vez en cuando descanso el dedo uno y lo levanto. Fijaos. Y se genera un poquito de slice ahí, de cuerdas al aire, y luego ataco ya la posición. ¿Vale? Y así genero un poquito lo que está en el disco que está muy bien. Bien, seguimos. Llega la estrofa, y sabed que todas las estrofas son iguales, hay una pequeña variación que luego hablamos de ella, pero que no es necesario hacer. Y simplemente es un la por seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Más una bajo en el que cortamos sonido en el acorde de la. ¿Ok? Simplemente es eso, es estructural, y no hay mucho más que explicar. Ojo a la parada. Intentad que suene un poquito, y luego cortáis. No hagáis... ¿Vale? Intentad un poquito más de sonido. ¿Notáis? Ta. No es... ¿Vale? Estos son matices, pero mola que los tengáis en cuenta porque es la diferencia entre tocar el tema muy bien a tocarlo bien. Seguimos. Instrumental. Mucho ojo a ese la que tenéis rodeado a su línea de bajos, que va a cambiar ligeramente. Fijaos. Un, dos, tres, y... Vale, lo repito. Bien, y vamos a hacer la lenta. Un, dos, tres, y... Bien, pues como veis, añadimos nuevos acordes, pero el motivo melódico va a ser el mismo. Y desde luego el ritmo también. Entramos en re. El acorde quizás más difícil de tratar de toda la canción, porque tenemos la sexta y la quinta al aire que no pueden sonar. El dedo uno viene a tercera en traste dos, y la tónica es la cuarta al aire, ¿ok? Esas son las dos cuerdas, la cuarta al aire y la tercera en traste dos, que pueden sonar. Tengo que tener la sexta y la quinta muteadas, si podéis con el pulgar, y la uno y la dos también. Entonces, de uno abajo... Tengo que conseguir que solo suenen cuarta y tercera. ¿Ok? Y esto no es nada sencillo. Tenéis que echarle horas e intentando cada uno buscarse la vida con la mano izquierda, porque cada mano responde diferente. Hay opción, si no vais con el pulgar taponando, de que la mano derecha vaya muy centradita a cuerdas cuatro y tres, intentando que estas dos ni vibren. Y más o menos se puede conseguir hacer también, pero lo ideal es que la izquierda tapone. Bien, en el re tenemos un por uno, que es luna en re, luna en bajo en fa sostenido, que es la tercera mayor del acorde otra vez, es dedo tres, cuarta cuerda traste cuatro, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Bien, lo dicho, despreocuparos de que la cuerda que pasa por debajo suene bien. Bien, como dije en el la, lo ideal es que suene. Que suenen las dos. ¿Vale? Pero no hace falta, ¿ok? Bien, siguiente luna va a ser el re otra vez, pero con especial importancia en la cuerda tres. No pasaría nada si le dais más importancia a la cuatro, pero si conseguís que la púa vaya un poquito más hacia la tres, mejor, para que se genere... ¿Ven? ¿Ok? Ahí se nota. Bien, con luna. Luna, luna, luna. Ahí está. Bien, último luna sería el dedo tres en tercera cuerda traste cuatro, que ahí tenemos la sexta del acorde. ¿Ok? Con lo cual, intentando luna, también que sea luna, con el dedo tres, la, que sea el acorde. ¿Vale? Que casi casi se va a generar sin querer al hacer la transición. ¿Vale? Bien, ese es el re, que es uno de los más complicados. Vamos con el mi. Es quizás el más fácil, porque es con tónica en sexta, al aire, y no tengo ninguna cuerda por arriba que me moleste, para ir con la mano derecha. Entonces, dedo uno, quinta cuerda, traste dos, si queréis también cejillita en la cuarta, pero no hace falta en absoluto. Y sería esto. Es decir, luna en la propia posición, ¿vale? En sexta y quinta. El dedo tres a sexta cuerda, traste cuatro. ¿Vale? Cuidado porque es muy fácil, si le dais muy fuerte, de que una acústica os trastea. Aunque en este caso, en estas canciones lo que mola es tocar un poco chatarrero. Entonces, tampoco importa mucho. Bien, siguiente luna, en el acorde. Intentando que tenga más protagonismo la quinta, ¿vale? Para que se genere. ¿Ok? Bien. Y última luna, dedo tres, quinta cuerda, traste cuatro, que es la sexta del acorde. ¿Os dais cuenta? Con lo cual, tenemos el re, y el mi. Ojo la púa, cómo la movéis entre las cuerdas que tenéis que accionar y cuáles no. ¿Vale? Que no es nada fácil. Bien. Y entramos a un la que tenéis rodeado, y os voy a dar dos opciones. O bien hacer el la normal, sin problema, o hacer los bajos de esta manera. ¿Notáis? Bien. De esta manera quiere decir que hacemos luna en la. Pero ahora, no vamos al bajo en do sostenido. Vamos a la sexta del acorde. Es decir, a cuarta cuerda, en traste cuatro. Con lo cual, la, sexta, la, bajo en do sostenido. ¿Ok? ¿Notáis? Es decir, es sustituir el bajo en do sostenido por la sexta. Y hacerlo al revés de como lo hemos aprendido en las estrofas. Entonces se genera un efecto muy chulo. ¿Notáis? Y el último la de la instrumental es ya normal. ¿Vale? Con lo cual tendríais... ¿Vale? Esta es la melodía normal. Y esta es la... Melodía anormal, vamos a decir. ¿Vale? Bien, y con esto tendríais ya la instrumental. Seguimos. Puente del tema, quizás lo más difícil de tocar. Lo toco completo y explicamos. Un, dos, tres, y... Bien, vamos a hacerlo lento. Y la parada. Bien, como veis el re es dos veces. La primera normal, tal y como lo hemos aprendido. ¿Vale? Normal y corticorriente. Súper expresión. Bien, y la segunda vez tenemos esto. Repito. Es decir, esta melodía. Bien, pues esa melodía la tenemos que hacer. Fijaos cómo desplazo la mano. Los dedos uno y tres los desplazo. El dedo uno me queda en tercera cuerda atrás T3, que no la vamos a usar para nada. Es pura figuración. Y el dedo tres me queda en tercera cuerda atrás T5, que será la séptima del acorde. Ese va a ser el primer luna de la segunda vez del re. Es decir... Ahí lo tengo. ¿Ok? Bien, aunque veáis que la mano hace muchas cosas, cuando hago esto, solo está sonando la cuarta al aire y la tercera pulsada en traste 5. ¿Ok? Despista mucho la mano izquierda, pero es así de simple. ¿Vale? Bien, ese es el primer luna de la segunda vez. Y el segundo luna es la sexta del acorde. Es decir, ese dedo tres en tercera cuerda atrás T4 y el dedo uno volviendo a su posición original. Séptima, sexta. Séptima, sexta. ¿Ok? Ahora, re. ¿Vale? Es decir... Séptima, sexta, re. Y bajo en fa sostenido. Dedo tres, cuarta cuerda atrás T4. ¿Ok? Bien, en vez de desplazar toda la mano, si llegáis con el dedo tres podéis hacer esto. ¿Vale? Aquí desplazo el tres. ¿Vale? Lo desplazo y ya está. Se podría incluso usar el meñique. Muchas opciones. ¿Ok? El caso es intentar hacer esa melodía. Que si os complica mucho, hacéis un re por dos normal. ¿Vale? Un por dos normal y corriente. Bien. Después viene la... ¿Vale? Que es un por dos. Uno. Dos. Repetimos el re. Y un abajo en mi. Que es el mi que hemos utilizado para esto. ¿Vale? Ese es el mismo mi. Pero solamente un abajo en sexta y quinta cuerda. Tengo la quinta pulsada en traste dos. Y cortamos sonido. ¿Vale? Es decir... Y cortamos sonido. ¿Ok? Bien. Ese es el puente. Es lo más complicado. Bien. Seguimos. Hay una pequeña variación si queréis hacerla. Que es la salida del primer puente. Es comenzar una estrofa. Pero si os fijáis en la hoja, el primer la está rodeado. Quiere decir que cuando salgáis del primer puente... Uno. Dos. Dos. Tres. Y... Ese primer la es empezando... Con los bajos alternos. ¿Ok? Alternados. ¿Vale? Es decir, no es este la. Es este. ¿Vale? Eso es si queréis hacerlo. Porque en el disco está así tocado. Pero como es una pequeña variación que solo aparece ahí, pues tampoco es importante. Os hacéis un la normal. Y listo. Seguimos. Y ya solo nos queda al final que tenemos una instrumental normal, tal y como lo hemos aprendido. ¿Vale? Una instrumental normal. Y ahora es volver a repetir la instrumental, pero mirad. Bien. Pues esto es. Re normal. Mi normal. ¿Vale? El rey y el mi normal. Y ahora, un la normal. ¿Vale? Normal. Y cuando acabéis en la normal, tenéis que hacer esto. Fijaos. Es decir, por uno, más. Luna en la. Y ahora, luna. Luna. Lu. En... Eh... Dedo tres, cuarta cuerda, traste cuatro. Es decir, la sexta del acorde. Eso es lu. Y na en la. Que venís de un luna. ¿Vale? Y venís de un por uno entero. ¿Vale? Y cortáis sonido. Bien. Esto rítmicamente es un poquito más complicado, pero bueno. Intentadlo. Listos. Dadle caña. Y ahora, yo le voy a decir... Y ahora,& Y ya. Gracias.